Y aquí tenemos a nuestra protagonista de hoy Hola, hola Ella va a decidir que hacemos durante todo el día Y como lo va a decidir Hola, yo soy Libby Y yo soy Chiqui Y esto es LOL Retos divertidos Comenzamos Buenos días Chiqui Buenos días Libby Ay, que sueño Que temprano vamos a hacer un reto hoy Claro Chiqui, lo vamos a hacer temprano Pero va a ser un reto muy divertido Y nos lo vamos a pasar un montón de bien Ya me va a liar, ya me va a liar He soñado con el reto de hoy ¿Y cuál es el reto de hoy? Pues Chiqui, he soñado que nuestra mascota Va a decidir durante 24 horas ¿Qué hacemos en el día? No Y aquí tenemos a nuestra protagonista de hoy Hola, hola Ella va a decidir que hacemos durante todo el día ¿Y cómo lo va a decidir? Pues con sus chuches favoritas No hay quien se resista a estas chuches A mí no me gustan como huelen Pero a ella le encantan Chiqui, pues vamos a empezar con el desayuno Porque tendrás un poco de hambre Libby, la verdad es que tengo muchísima hambre Pues en esta primera ronda Mona va a tener que decidir ¿Qué desayunamos? Y tenemos dos opciones, Chiqui ¿Desayunaremos tostadas? Libby, la verdad es que está bien desayunar tostadas O desayunaremos fruta Pues la decisión la tiene Mona Vamos a ver Pues aquí tenemos las tostadas que ha elegido Mona Y nos las vamos a preparar Y nos las vamos a tomar como un vasito de leche Libby, buenísimo Ha hecho Mona una buena elección Bueno, Chiqui Hemos terminado de desayunar Y nos vamos a vestir No, nos vamos a quitar los pijamas Pero Libby, ¿la ropa también la va a elegir Mona? Pues claro que sí La va a elegir Mona Búscate dos camisetas y yo otras dos Y Mona va a decidir ¿Cuál nos ponemos? Libby, ¿qué te parece Si una de las camisetas es de Navidad? De Navidad, Chiqui Pero si todavía falta un montón No, no, no Una de las camisetas tiene que ser de Navidad Pues la primera camiseta que he elegido Es una del Fortnite Esta te encanta, esta te encanta Es súper chula Y como segunda camiseta He elegido Esta de Navidad Ho, ho, ho Merry Christmas Libby, ojalá que esta no la elija Pues Libby, al final ha elegido la de Navidad Es que Mona es muy navideña Esperemos que conmigo Cambie de idea Porque yo he elegido de Navidad Esta de aquí Que es muy chula también Ho, ho, ho ¿Qué elegir a Mona? Pues no lo sé Pero esta es una de mis opciones Y la otra Una camiseta que me encantaría ponerme Porque me gusta muchísimo Esta de Goku De Dragon Ball Pues Libby, yo creo que a Mona le encanta la Navidad Que elegir a Mona Y por suerte para mi Mona ha elegido la vez Dragon Ball ¿Por qué, Mona? ¿Por qué? Pues antes de continuar Os queremos recordar que tenemos Un nuevo canal que se llama Vlog Retos Divertidos Hoy voy a pasar 24 horas Espiando a Chiqui ¿Queréis descubrir todos sus secretos? ¿A dónde va? ¿A dónde va corriendo? ¿A dónde ha ido corriendo? ¿Al cuarto de baño? Yo creo que ya todos sabemos A dónde ha ido Chiqui corriendo ¿Qué ha comido Chiqui hoy? Pues si aún no estás suscrito al nuevo canal Pásate por allí Y suscríbete Para una doble dimensión Bueno, pues ya estamos vestidos Como Mona ha querido que nos vistamos Yo me he vestido de Navidad Y yo de Dragon Ball Y ahora Chiqui Y ahora Chiqui Pues vamos a preguntarle a Mona ¿Qué podríamos comer, no? Vale Libby, a mí me gustaría que Mona Decidiera, por ejemplo Una hamburguesa ¿Qué te parece? Claro, es que a ti te encantan las hamburguesas Por eso quiere que Mona elija eso Y la segunda opción que le voy a dar a Mona yo Es... ¿Pensa? ¿Cuál elegirá? Por favor Mona, elige hamburguesa No, elige pizza Bien, al final Mona me ha hecho caso Y ha elegido pizza Lo que yo quería Yo quería hamburguesa Bueno Chiqui, pues lo siento mucho Pero vámonos a la calle A buscar una pizzería Vámonos ¿Habéis a Molivi? Pues ya hemos comprado la pizza Y nos la vamos a comer aquí ¡Guau! ¡Qué pinta! ¡Qué pinta tiene! Mona ha aceptado Chiqui Bueno, pues ya hemos terminado de comer Y acabamos de llegar a casa Chiqui ¿Y qué le podríamos preguntar ahora a Mona ¿Qué hagamos? Pues le podríamos preguntar Si vemos una peli O leemos un libro Que Mona lo decida O peli o libro ¿Qué decidirá? ¡Vamos a verlo! Libby, pues podemos hacer una cosa Yo me veo la peli ¿Y tú mientras te ves un libro? Pues sí Chiqui Porque la verdad Me estoy leyendo un libro Súper interesante Se trata del libro De nuestra amiga del canal Jugando con Abby Se llama Escuela de Brujas Chiqui He empezado a leerlo Y me está encantando Y me está encantando Pero muchísimo Está súper chulo Mira, y te diré otra cosita Nos lo ha enviado firmado Mira, mira, mira Aquí ¿Verdad? Para mis amigos Chiqui y Libby Con mucho cariño Alba Pues Libby Yo voy a aprovechar Y voy a ver Una peli En el sofá Libby ¿Está interesante? Sí Chiqui Me está encantando Es que está súper interesante La historia ¿Qué te parece Si le preguntamos a Mona ¿Qué tomamos para merendar? Por ejemplo ¿Qué te parece Un helado? Ojalá elija helado Chiqui Que todavía hace bastante calor O por ejemplo Chuches Pues sí que tiene que estar Interesante el libro Porque llevas Toda la tarde Es que me está encantando No puedo parar Pues Libby Ahora nos toca parar Porque hay que comer Chuches Como esta ¡Qué chicas! Esta me encanta También frutos secos Como estos Esta me encanta Kikos Como estos ¿Cuántas cosas has comprado? ¡Gusanitos como estos! Chiqui ¿Qué de cosas has comprado? Y también Por último No lo tiré No lo tiré ¡Sugo! ¡Ale son los reyes magos! Libby Esta Mona Sí que sabe Cómo pasárselo bien Bueno Chiqui ¿Qué te parece Si le hacemos ya La última pregunta A Mona? ¡Oh Libby Con lo bien que me lo estoy pasando! Dale a like Si quieres que repitamos El reto Pero con Fígaro Dale a like Y Fígaro Elegirá nuestro día ¿Qué te parece Si la última pregunta Que le hacemos a Mona Es a qué podemos jugar? Libby Me parece muy buena idea Pues mira los papelitos Que he preparado Mona ¿Jugamos al Cara Splash? No Toma Chiqui ¿O jugamos al Gorro Majón? No Bueno pues ya tenemos El Cara Splash Preparado Y la tensión Se siente en el ambiente ¿Quién caerá En el Cara Splash? Chon 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 Aquí tenemos la nata Y vamos a echar Un poquillo Un poquillo Bastante Libby A ver A ver Ya Ya está bien Un poquito más Venga un poquito más Ya 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 está bien ¿Quién va a empezar Chiqui? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Una, dos y tres Bueno Uno y uno ¿No Chiqui? Uno y uno Uno y uno Uno y uno Que nervios Me libre Me libre Se toca Chiqui No Libby Vamos a dar dos veces Cada uno Vamos, vamos Por favor Uno ¿Venga? ¿Venga? Y uno No 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 Cien Venga Lime que voy Bueno, dale like si quieres, segunda parte, confígalo y hasta el próximo vídeo Y si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete